Buenos días estimados usuarios, el día de hoy les vamos a enseñar otro video muy interesante de un canal deportivo, más que nada de fútbol para aquellos que nos han escrito preguntando mucho sobre lo que es los canales de deporte en el Roku ya habíamos enseñado el canal Slim TV, la parte de deportes que tenían, que era un contenido limitado de ESPN hicimos otro video donde enseñamos que a Slim TV se le puede añadir también lo que es canales de fútbol sin embargo, para aquellos que están buscando fútbol específicamente de un área muy en particular quizás les sea más rentable irse por el canal Fubo TV es un canal pago, que más que nada tiene contenido, al serse miembro creo que es por 6 dólares mensuales contenido de la liga española, la liga italiana, de las grandes ligas de Europa por así decirlo está la Bundesliga, creo que también está el Ajax ustedes pueden ver que por lo menos estos son canales en vivo en particular este es del network de Ajax TV, creo que este es de una liga portuguesa pero bueno, como ustedes pueden ver, cuando ustedes se ponen como fútbol pro o sea que son suscriptores ya pagos, ustedes tienen derecho o acceso ya a lo que son los juegos completos por lo menos podemos ver el juego de la Juve contra el Alasio de la liga italiana ahí está, podemos ver el juego del Atlético de Madrid contra el Barcelona vamos a enseñar sobre el momento porque la calidad es en HD tienen también por lo menos que son los kick-offs tienen reportes o documentales sobre fútbol bastante contenido hay highlights de los juegos que son resúmenes breves y también podemos ver juegos completos incluso de juegos de ligas en Europa o contra países creo que hay uno desde España contra Holanda pero ya es un juego bastante viejo el Borussia World Moon hay de las ligas alemanas como pueden ver Ajax TV Everton también y bueno, este también es de algunos canales de los cuales están gratuitos en fin, el contenido es bastante extenso una buena calidad así que ya lo saben, ahí lo tienen muchísimos juegos ven que hay 51 vamos a enseñarles, digamos, uno reciente que fue el de la Juve el Atlético de Madrid contra el Barcelona ustedes pueden ver ahí está, full match 17 tamaños para aquellos que no lo pudieron ver el contenido es bastante bueno calidad Full HD así que aquí lo tienen este canal es una buena opción para aquellos que les gusta mucho el deporte creo que por 9 dólares con 99 adicional ustedes tendrían acceso a lo que son los canales digamos, más que nada de los juegos de América de la Copa América la CONCACAF pero eso ya es por un costo adicional así que vamos a dejar que se cargue para que puedan apreciarlo aquí está el día en BBVA nada más que en contenido en inglés porque es un canal internacional juega el Atlético contra el Barça así que, bueno ahí lo tienen ya saben nos pueden seguir en nuestro canal en Youtube Belainport Panamá en Facebook sería facebook.com diagonal Roku Panamá también nos pueden encontrar en nuestra página web www.belainport.com slash Roku guión TV guión digital guión libre o nos pueden buscar también en Google Plus así que, bueno ya saben otro canal de deporte sobre todo de lo que es el fútbol muchas gracias ya saben